Yo no veo el futuro, pero quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy, ahora En este momento viví Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel que alumbra mi corazón Y yo no quise decirte Lo que yo no quería saber De mí tenía miedo sentir Pero tú Me enseñaste Enfrentarme a la realidad A la verdad A la realidad La verdad Mi vida yo Y yo no quise Y yo no quise De olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi corazón Mi corazón Y yo no quise Y yo no quise Mi vida yo 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 Eres un ángel Mi vida yo Gracias. 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 Gracias.